Los nocheros confirmaron en Cadena 3, anticiparon, le habíamos dicho que se quedaron en silencio hasta la conferencia de prensa, no pudimos lograr. Bueno, ellos estaban necesitando un poco también de prensa, por eso creo que lo han hecho. Estuvieron en el programa de Mario, de Cadena 3, y bueno, ahí dijeron que van a estar abriendo Jesús María el 10 de enero. Bueno, creo que va a ser una gran apertura para el festival, ¿no? ¿Cómo fueron las negociaciones después de tanto tiempo, no? No, bueno, cuando me contacté con ellos, estuvieron de acuerdo, me pidieron que querían una noche o la apertura, o una noche en el medio, no querían cerrar, eso sí me dijeron. Y bueno, como tenía, me gusta empezar el festival bien arriba, entonces decidí por ellos, y ya que estaban de acuerdo en volver, negociamos y fue muy práctico la negociación. Bien, muy práctico, ¿implica hablar de números también prácticos o un caché elevado? No, no, bueno, los cachés que estamos manejando son elevados, tienen un 30% más que el año pasado, pero ellos están dispuestos a hacer, además que va a haber muchas sorpresas de esa noche. ¿Se puede adelantar a algo? No, 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 son sorpresas, dejémonos para la conferencia de prensa, no, no, no hay nada para adelantar. ¿Tiene fecha ya la conferencia entonces? Va a ser, este sí va a ser, lo vamos a anticipar, va a ser el mes de noviembre. ¿En noviembre? En noviembre. ¿Como un mes antes de lo que era habitual? No, no, siempre lo hacíamos los primeros días de diciembre, este año va a estar en noviembre, noviembre, fin de noviembre, medio de noviembre. ¿Y cómo marchan las negociaciones con los otros cantantes? No, bien, la grilla está, el eje central de la grilla ya está medianamente definido, con esto que se ha adelantado la conferencia de prensa, vamos a, tenemos, la mayoría de los artistas están ya, están en las últimas negociaciones. ¿Chaqueño, Soledad, Abel Pintos, confirmados? Estamos en negociaciones, estamos en negociaciones, ya más adelante la vamos a estar informando. ¿No van a decir nada entonces, más allá de los nocheros? No, no, los nocheros no ha estado nada previsto que se diga, ellos mismos se anticiparon a adelantar la fecha y bueno, y tuve que salir a confirmar la que estaban adelantando, que sí iban a estar presentes, pero de ahí más está todo en negociación. Y hasta que no tengo el contrato firmado, no voy a salir a decir nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!